Y esto es Maneskin Estuvo por Rosario Paz, eh por Rosario, ojalá Por Argentina Terrible banda la de Maneskin italiana Donde pasan rompen todo Yo el ultimo recital que había visto había sido en Coachella Hará un par de meses El festival de Coachella en Los Ángeles En California Y zarpado lo que hicieron esa vez Y el señor Pablo Araos Estuvo cubriéndolo Para Agentes en Swim Primero bienvenido nuevamente a Agentes en Swim Y segundo Que me empieces a contar cuáles fueron las sensaciones De haber vivido ese maremoto De música Fue un show increíble, aparte que Esperado Personalmente porque ya hacía varios meses Viste que venía a la espera y demás Y nada El show fue increíble Hacía bastante de una banda Está bien, son jóvenes como dicen todos Tienen una edad de 22 años Más o menos Pero en vivo Hacen todo lo que Lo que está bien Son muy buenos Y musicalmente son buenos Batero, un reloj La bajista Victoria Y Aparte de estar en el reloj Tenía muchas ganas de sacarle fotos Sí, lástima que estuvo muy abrigada No, la loca Bueno Muy abrigada Pero digo A ellos Viene tocando en bola A ellos Hasta él toca en bola Viste siempre Yo lo he visto en tanga Loco Con botas Y tacos Pasa que estaba muy fresca la noche Claro Digo Son una banda que son muy fotograferles Por el tema de ropa De indumentaria Además de lo que hacen arriba del escenario Sí, sí, se cuidan en todo Tienen Que pa' Gucci Cada show A cada lugar Van a hacer Van a A X entrevistas Yo el otro día Tuve también en Palermo En Urbano Y fui, claro Y justo esta vez pasada Me aviso un amigo El que se había ido a Córdoba Pablo Mi compadre Que le mando un saludo Este Me dice ¿Dónde está? Ando acá en Palermo Hollywood Están en la radio Está ahí En Urbano Así que nada Pasamos ahí Estuvimos un rato Los vimos cuando salieron Y esto que lo otro La gente se agolpó Son reconocibles Si lo ves en la calle Sí O pasan desapercibidos No, si te das cuenta Que hay gente extraña Se ha lookeado Bueno Damián el cantante Tenía una camiseta de River Salió Cuando se salió ahí De la radio Claro Che Vamos al principio Y por Roma de Palermo Un muy buen lugar Para ver recitales Sí, hermoso Yo fui a ver a News Hace un par de años Kiss tocó ahí hace poco Metálica ¿Cómo fueron los ingresos? Ingresos bien, rápido Sí, tranquilo La gran mayoría Gente joven Sí Mucha gente joven Chicas, chicos Todas adolescentes La gran mayoría Claro, eso Que sería un 18, 24, 25 Sí, como mucho También menos Y después también estaban Los padres que acompañaron A los chicos Los chiquitos Había de todas las edades ¿Campo abierto? ¿O campo separado? ¿Campo separado? VIP y campo general Y se veía Vos estuviste en Vaya Estuviste en Vaya Los primeros tres temas Le mandamos un saludo A la gente de Def Entertainment También A Silvana A A Renata Renata Che Entraste Estuviste en Seven King Primero, ¿no? Sí ¿Te gustó? ¿Quién habla Rosario? El viernes El viernes En Sala de las Artes Estuvo bueno el show Lástima que el audio Se lo tiraron para atrás mal Y no se escuchaba nada Directamente Pero Vive bien Sí, se la bancó ¿Y ya había gente a esa hora? Sí, ya estaba al palo Sí, sí Yo cuando entré Entré 10 minutos antes de que toque él A las 20 Todo puntual Reloj Sí, ¿no? Pero quita inglés 20 menos 10 No hicieron pasar Estuvimos ahí Ni bien salió Tuvimos tres temas Salimos Terminó un show de media hora Ahora tocó Seguro Che Y Bueno, ¿te quedaste ahí? Me imagino que Bueno, la previa Entre el show De De Seven King Y el de Manequin Habrá sido Esa espera de nervios Tanto para los que son fotógrafos Como que estaban laburando Digo Che Sorprenderme con qué Y el público obviamente Lo grita atrás No, la gente estaba Increíblemente loca Gritando Conteo Haciendo conteos 10, 9, 8 Todo el tiempo Todo el tiempo ¿Qué era? 21 a 10 21 a 30 El recital No, 21 Y arrancó puntual Como Puntual Qué locura eso Sí, sin todo puntual Bueno, no está acostumbrado A esas cosas No, no Fue un reloj 22 a 30 Terminó 22 a 30 Terminó 30, 35 Lindo de nuevo Porque agarrar el subta abierto O el tren Está buenísimo Muy temprano Bueno, che Me vuelvo en subta a mi casa Y ya está La canción es mal Che En primer lugar Preguntarte Ya Arrancado el recital ¿Qué fue lo que más te sorprendió De haber estado ahí en la valla Y cómo fue tu laburo? Me había dicho que iba a llevar una cámara No sabías si dos ¿Cómo fue el laburo? Fui con dos cámaras Por las dudas Porque siempre Al no saber cuántos temas Te van a dejar en el vallado Puede pasar uno Dos Tres Y es muy poco tiempo Como para estar cambiando lente Entonces, bueno ¿Qué las tenés configuradas De diferentes formas? Con lentes diferentes Claro Sí, sí No cambio directamente Claro, directamente Dejo un teleobjetivo Y el ojo de pez O otro lente angular Como para tener Alternativas Se te vienen encima O bajan Ellos le hicieron Adelante el escenario Todos Le armaron Toda una escalera Sí Porque era inevitable Que hacen eso Sí, obvio Pero lógicamente Bajan siempre Después De que salen Todos los fotógrafos Y demás Al quinto Hace este tema Pero bueno Estaba ahí Uno nunca sabe Che Al haber estado ahí Te sorprendió mucho El tema de Porque uno los ve A mí me sorprendió Cuando lo decía Cuando lo vi en Coachella Me sorprendió mucho Cuando he visto otros recitales También en vivo Me sorprendía mucho O haberlo visto Los videos también En vivo De otros recitales O de presentaciones En la tele Pero verlo en persona Y tenerlo A no sé Dos metros En vivo Es Totalmente O sea Se ponía la piel de gallina Por el momento Seguro Tanto estar ahí Adelante O ahí entre la gente Después en un costado Seguro No nos dejaron sacar fotos Después obviamente Claro Así que guardamos Las cámaras Te metemos celo ahí Sí, sí No hubo generales Ni nada Por ese motivo Claro Que por ahí una lástima Pero bueno Es lo que Lo que pasa es que vos decías Generales Irte atrás Y sacar fotos De atrás De la consola Para que se vea Todo el escenario Con la magnitud La banda bien de frente Porque al estar En tanta altura En dos metros y medio Más o menos Viste Si no se arriman El batero Le sacaste una foto Como mucho Y eso que el batero Es alto Y toca Medio sentado Viste Arriba No es como tanque La renga Que le ve la pelada Y está lleno de De tacho Ahí vino un señor Que venga Venga Su colega Estamos hablando De Maneskin Con Pablo Araos Tenemos unas imágenes Si quieren ir poniendo Ahí de fondo Que fue sacando El señor Pablo Siganlo en Instagram ¿Cómo le va señor? ¿Se va a quedar ensinado? No, me voy a cambiar Pero bueno Ah bueno Mirá que lindo Es pantalón negro Ah, guarda Guarda, che Qué lindo este muchacho Lo que hizo este fin de semana Ahora estamos viendo Épico Ahí estamos viendo Las imágenes Que tuvo Pablo Por otro lado Vuelvo al público Me imagino Bueno El éxtasis Durante las dos horas Una hora y media Todo el tiempo Era una hora y media Pero intensa ¿Paró en algún momento La banda? Digo en el sentido De que bajó Algún acústico Tranquilo O no Todo al palo No Si hubo unos tres temas Tano del primer disco Que fueron Tranquilones Pero la gente De Corea O arranca tranqui Pero después Te levanta Y no se fueron Hicieron los vices Nada más Y se fueron Ni cinco minutos Y terminaron Con los últimos dos temas Ahí está Pero unos vices Re cortitos Esto Está en triple B Gente sin swing Punto No me ibas a ver La cobertura Está la cobertura De lo que fue El recital Con los temas Listado de temas Y demás cuestiones Estas son las fotos Las puede ver ahí Terrible ¿Qué fue lo que más te gustó Más allá de la fotografía Del show Y del lugar De ir a ver Estas recitales Si me habías dicho Fuiste a ver a mí O ya lo conocías ¿Qué fue lo que más te gustó Hoy En esta fecha? Y la banda La banda puntualmente Ver una banda tan enérgica Joven Que lo dé todo Que esté predispuesta A todo Calculá que El cantante Cuando se bajó Se tiró al público Le robaron los in-ear Y vos decís Ahí pasó algo En el momento ese Digo Claro Calculá a todo el mundo Después cantándole Te vuelvan Que hice yo Hijo de puta Y el loco Viste Paró un segundo Pensó que Yo como en todo País Nunca pensó Estaba en Argentina Claro Te equivocaste No tenías que haberlo hecho acá Viste acá Salió el argentino de adentro Y no Nunca se lo devolvieron Así que urgente A buscar otro in-ear Ponerlo Todo esto O sea En vez de llevarte una puda de recuerdo Se llevó un in-ear Claro Sabes lo que van a plantear eso Hay un video que se ve Que le hacen el manotón ¡Tac! ¡No! Sí, sí Pero eso Está bien Digo Le recibo el loco Pero vos pagaste la entrada Me imagino que habrá pagado la entrada Esa persona 17 mil pesos Valía el campo Claro No es una boludez 5 lucas Claro No es una boludez Y no lo estás viendo Y aparte estás viendo una banda Que vos decís Che, pagué para ver esta banda ¿Por qué te debías robar? Claro Eso le quería consultar Porque hoy Man es quien es La renovación del rock mundial Y tienen 22 años Sí, sí 20 años O sea Consciente de que Esto puede ser Como si fuese Que estuvieses viendo ACDC a los 22 Totalmente Los Rolling a los 22 ¿Cómo lo viviste eso? Eso es lo que me gustó más La energía que tiene Y todo Y cómo evolucionaron En tan poco tiempo ¿Cuántos años que están? No hace Ni 10 ¿Cuántos? Sí, menos 5 Sí Menos de 10 Son 7 Ponele Porque está bien que estuvo la pandemia Pero nada La pegaron con el programa Ese Y Ahora todo esto Lo que vos decís Justamente Porque Green Day Estaba en Vélez O sea Otro monstruo Pero con muchos más años Esto es verlo cuando están En plena efervescencia Esa es la pregunta Que le hizo Matías Martín Pero vos por ejemplo Dentro de 30 años Cuando seamos grandes Viejos Y suponiendo que Manequín Sea Led Zeppelin Claro Ojalá que sí Ojalá que sí Que yo creería que sí Van a llegar a eso Vos decís Che estuve en el primer recital De Manequín en Argentina Es como La gente que fue Obviamente salvando la disperencia Porque los Rolling ya eran viejos Pero Digo En el 95 Los que fueron arriba en el 95 Estuvieron en el primero Tiene una ventaja Los Ramones Con los Ramones Por ahí Tiene una ventaja De haber ido a ese recital Tenés en el currículum La chapita Y muchas gracias Gente sin swing Obviamente Por haber Podido estar ahí Dallado Hacer todo lo posible Che Y nada Que salió todo joya ¿Qué te viene ahora vos De coberturas? Coberturas Hay muchos eventos ¿Eventos musicales o eventos? No Eventos sociales Así que nada Por ahí últimamente Salen show Que vienen avisando Salen sobre la marcha Pero Hay muchos eventos sociales Ahí está Temporada alta Temporada alta Le hago una consultita Porque acá el compañero Es renguero como yo Noviembre viene la renga A Rosario ¿Cómo se arregla la agenda? ¿Se arregla? ¿Qué va a pasar con eso? Me imagino que Estando en casa Ya está Guardada la fecha Ya está guardada Es más Al otro día El día lunes Pasé por Matadero Y la visite A El amigo Tete ¿Estuvo visitando Se puede ir a casa Y tocar el timbre ¿Sí al Tete? Sí señor White Después dígala No, no, no No lo digas Se le hicieron a la casa Nosotros queremos saber Qué perfume usa Porque viste que siempre Anda muy perfumado ¿Es así o no? Bueno En la casa Estaba así Estaba perfumado Mirá Vamos a hacer un paréntesis De Manesky Porque yo sí El otro día Estaba poniendo eso Y dijimos Es un perfume De canábico Vos lo veas El Tete Y decís Sí, no Una fragancia Una vuelta Yo hace varios años Le pregunté eso Y me lo mostró No tenemos la marca No, no Es algo especial Ah, especial para el Tete No, porque Dejo una estela No, no La casa está perfumada Con eso En el baño Mirá Eso pasaba Bueno, viste donde se filmó O sea, la casa Arranca así Y bueno Otra intimidad Che, matadero Bueno, vamos a ir a visitar Te mando un saludo Ahí va nada más Dicho esto Agradecerte que hayas venido Tenemos una foto Vamos a verlo un poquito más De fondo Pero para Obviamente Tenerlas de fondo Y decirle a la gente De DeFi Entertainment Que le agradecemos El habernos Dado la posibilidad De estar en Manesky En el Hipólogo De Palermo Esto está en www.gentesinsuin.com Te metés ahí Y está toda la cobertura Con lo que es listado De temas Un poco el resumen De lo que es el Fútbol Show Y obviamente Todas las fotos No solamente esas Sino todas las fotos De Pablo Araos Síganlo en Arroba Pablo-Araos-PH Son difíciles Lo de ustedes Loco, eh Son difíciles El de ustedes Tampoco es muy fácil Ah, bueno Tampoco Che De DeFi Entertainment Renata Silvana Y Yane Le mandamos un saludo Un saludo grande Gracias por todo Los Hans Los Hans Llegamos El 30 El 30 Los Hans son en River Vamos a estar ahí Vamos a ir con un tema De Manesky Vamos a ir con un tema Vamos a ir con un tema Gracias por ver el video.